Condenado e inculpado el mismo día. Paul Manafort, exdirector de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, ha sido sentenciado a tres años y medio más de cárcel por malversación. Se trata de un segundo caso relacionado con la investigación de la conocida como trama rusa. Esta condena se suma a la pena de 47 meses de prisión, impuesta la semana pasada por un tribunal del estado de Virginia por fraude fiscal y bancario. En total, Paul Manafort tendrá que cumplir siete años de cárcel y devolver seis millones de dólares. Además, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Cyrus Bands, ha acusado formalmente a Manafort de otros delitos de fraude fiscal y bancario. Una de las imputaciones está relacionada con la obtención irregular de millones de dólares en créditos. El cargo más grave podía comportar una pena de hasta 25 años de cárcel.